¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrevista de Cuadro de Honor que vamos a tener en esta tarde. Y hoy nos hemos desplazado al casal de la falla Guillén de Castro, triador, donde vamos a conocer a su Cuadro de Honor 2024, comenzando por su falla en la mayoría infantil, por Mari Carmen. Hola Mari Carmen. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, bien. Vamos a saber tu nombre, dos apellidos y falla. Vale, mi nombre es Mari Carmen Vila Galeana, María del Carmen. Ya tengo 12 años, soy la más mayor de mi clase. Ajá. Y mi falla es Guillén de Castro, triador, San Pérez Gascual. Bien. Bueno, pues vamos a conocerte un poquito. Vamos a saber primero que nada tu historial fallero. Venga, ¿cuántos años se le fallera? Pues, casi desde que, cuando empecé a andar ya, pues ya me apuntaron. Te apuntaron ya, pero a mí me han contado que tú ya venías a la falla en el carpazo, ¿eh? Que eras pequeñita y no lo sabías. ¿Verdad? No me acuerdo. Y que tú, cuando todavía no sabías andar, ya venías por la falla y salías a la ofrenda. Eso nos ha contado, ¿eh? Habrá que mirar fotos, ¿eh, Mari Carmen? Sí. Bien. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te lo pasas tú como fallera, como fallera, como fallera, Raza? Pues, bien. ¿Lo has pasado bien estos años? Sí, me entretiene. Te entretiene. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de las fallas? Pues, normalmente es la cremada, pero este año que he sido fallera mayor, veo quemar mi falla. Y, y... Te da la penita. Sí. Sí. Entonces ha sido más, pues, tirar petardos y la ofrenda. Y la ofrenda. Y ahora cuéntame, ¿por qué has querido ser fallera mayor infantil? He querido de toda la vida. Sí. O sea, sí. De pequeñita siempre he estado... Ya, ya, mamá. ¡Quiero ser fallera mayor! ¿Vale? Y, y, pues... ¿A que he llegado? ¿A que has llegado? Y entonces, claro, como has querido ser fallera mayor, al final te han dicho... Vale, toma, cállate ya. ¿Verdad? Pues sí. O no lo sabes. ¿Por qué ha sido este año, Mari Carmen? Eh... ¿2024? Pues... No sé. No lo sabes. Cualquier año me vendría bien, no sé. ¿Cómo te cuentan a ti que vas a ser fallera mayor? Vale. Pues un día fui a casa de mi abuela, no fue en el casal ni nada, estuve malita. Ah, onda. Vale. Entonces mi abuela me dijo... Te han elegido fallera mayor infantil de tu falla. Anda, ¿tu abuela cómo se llama? Pues Mari Carmen, como yo. ¿Está allí Mari Carmen? Ah. ¿Está allí? Sí. Entonces, ¿fue tu abuela la que te lo dijo? Sí. ¿Y tú qué pensaste? Pues me quedé en blanco, como sorprendida. Y luego ya, pues... ¿Y qué hiciste? ¿Le diste un abrazo, un beso? No, bien, ya, ya, bien, lo he conseguido. Sí. ¿Pero tú sabías lo que tenía que hacer una falla en la mayor infantil? Pues no. No. Solo sabía lo de encender la falla, ir a actos y ya está. ¿Y te ha gustado? Pues sí. ¿No ha habido muchos actos? Sí, todos los fines de semana prácticamente. Anda. O sea que después del verano hasta fallas, todo el fin de semana. ¿Y tú tenías ganas que llegara los fines de semana para ir a actos? ¿O a veces te cansaba? Depende. O sea, si estaba cansada, pues no. Pero si estaba ya con ganas, ya pues quiero ir a actos y quiero encontrarme otra vez con mis amiguis y ya. Pero, claro, tú estás estudiando. Sí. ¿En qué curso estás? En sexto, sexto de primaria. En sexto de primaria. Y sabes que el siguiente curso es la ESO. Sí. Entonces, claro, ¿cómo has hecho para estudiar, hacer los deberos los fines de semana, poder ir a todos los actos? Incluso a veces entre semana también ha habido actos. ¿Cómo lo has hecho? Pues apretadita, estudio y me voy a actos. Cuando no estoy en un acto, estoy estudiando o a veces con tiempo libre. O sea que te has ido buscando los raticos, ¿no? ¿Dónde estás estudiando? Pues... ¿En qué colegio? ¿En qué instituto? ¿En qué colegio? En este de Jesús María, Fernando el Católico, aquí. Ah, aquí en la Gran Vía. Ajá. Lo tienes cerquita. ¿Pero tú vives cerca del colegio también? Sí, voy andando. ¿Vas andando? Oye, qué bien. Y te gusta cuando sales por la mañana de casa, con el fresquito de la mañana. Qué bien. Voy al colegio, toda contenta y feliz. Ajá. Sí. Tienes que decir sí para que te prueben. Sí. Que luego te ven los profesores y dices... Sí, sí. A ver. Me gusta mucho. Madre mía. Madre mía, si fuese Spinocho. Ay. Bueno, y ya que estamos metidos en cuestión de colegio, ¿tú qué asignatura es la que más te gusta, tu favorita? Alguna de inglés o educación física, como arts, no sé. Sí, me han dicho que dominas el inglés. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué te gusta? Sí. ¿Has viajado a algún sitio? Ojalá. ¿Dónde te gustaría ir? Inglés. New York. Probablemente. London. Alguna de esas, sí. Sí. No, Irlanda. Irlanda también está muy bien, ¿eh? Nieve. Ahora sí, pero luego en verano no, en verano sí está muy bien. Bueno. Hay que decirlo. Y además hay mucha campiña, mucho campo verde, mucha historia, muchos castillos. Y ahí me han dicho que todos hablan inglés. ¿Tú lo sabías? ¿Hasta los turistas? No, los turistas no. Los de allí, los de allí. Hombre. Entonces sí que te gustaría ir allí. Sí. Y aparte de algún sitio para hablar inglés, ¿a qué otro sitio te gustaría viajar? Japón. ¿Japón? Sí. ¿Y eso? ¿Por qué te gusta Japón? No sé. Por el anime, tal vez, no sé. ¿La nieve? Anime. Ah, que te gusta todo esto. Sí. Vale, 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 vale. Pero también tú sabes que en Japón hay otras cosas muy bonitas también. Sí. Hay una ciudad o pueblo, no sé, de ciervos. De ciervos, sí, verdad. O sea, que creo que hay más ciervos que personas. Anda. No. O eso es sagrado. No lo sé. Pero hay muchos. ¿Y eso cómo lo sabes? ¿Cuéntas los cuerdos y dices entre dos? Pero no. No, pues porque está por ahí, por las redes sociales y lo vi. Y lo has visto, ¿verdad? Y me quedé encantada ahí. Y te gustaría verlo. Sí. Y el volcán que tienen ahí, todo, muy bonito, lleno de nieve. Todo aquello. La verdad es que Japón tiene muchas cosas bonitas. Ya. ¿Y te gusta el sushi? No, lo he probado. Pues vete a Japón. ¿A qué hora sale el siguiente avión? Hoy sí, un poquito tarde ya. Ahí. Y volviendo a las asignaturas, ¿cuál es la que más odias? ¿La que a veros te gusta? Con Isimén del Medi. Con Isimén del Medi. Ay, es a la que más tiempo le dedico. Pero si es lo más bonito, conocer la geografía, conocer los ríos, conocer todos los países, conocer todo. Si no hubiera que estudiar tanto, eso me gustaría. Pero claro, hay que estudiar para conocerlo. Pues por eso. Bueno. Y sobre todo el conocimiento del Medi de la comunidad valenciana. ¿Eh? De lo que es Castellón, Valencia y Alicante, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, pues nada. Hay que superarlo. Porque ¿tú qué quieres ser de mayor? Ostras. ¿No te lo habías planteado? Sí, ¿no? O sea, al principio pensé, pero ya cuando era pequeñita, ser veterinaria, pues que no... ¿Te gustan los animales? Sí. ¿Tienes animales? Sí, un gato. ¿Un gato? Gata. Gata, ¿cómo se llama? Lucy. Lucy. ¿Y Lucy hace muchas travesuras? Porque tú has visto los vídeos de gatos por ahí en las redes, ¿verdad? O tu gata es más tranquila. A ver, tiene dos personalidades. Anda. O está súper dormida, o pues se pone a hacer las típicas locuras de vídeos de gatos. Anda, ¿pero le has grabado algún vídeo? Sí. En Navidad se subía al árbol de Navidad y ahí pues estaba ahí metida. ¿Y lo tiró? Eh, no. No. Menos mal. Dobló la parte de arriba, la giró, pero... Para la alarma, Juan Carlos. Donde pone detener. Ahí, dime, que me deja la alarma puesta. ¿Y qué te hizo en el árbol de Navidad? Pues nada, al final no hizo nada. Mordió algunas ramas, estuvo pues ahí escalándolo, volviéndose loca. Tiró espumillones y volvíndose de Navidad. Pero bueno, no tiro el árbol. No, el árbol no. Porque tú has visto algunos vídeos que se suben, tiran el árbol y todas las bolas y la bombilla saltan por los aires, chispas y todo. Eso no. O sea, que la luz y más tranquila. Sí. Bien. Cuando llegas a casa te conoce y te dice... Bueno, maullarme no me maulla, pero... No, no como los perros, los perros cuando te venden ladrán, pero... Está siempre que nota que viene alguien, se pone a esperar en la puerta la persona y nada más se abre la puerta y se va corriendo a la otra punta de la casa. Qué cosa más rara que hace, ¿verdad? Ya. Bueno. Y si no es veterinaria, ¿qué te gustaría ser? No sé. No me lo he planteado, la verdad. ¿No te lo has planteado? No. Bueno. Habrá que pensárselo, ¿verdad? Habrá que planteárselo. Porque luego ya, cuando llegan a ESO, claro, los cuatro cursos de la ESO, ahí ya te vas definiendo y entonces te van orientando a lo que más... Por una parte que te gusta y por otra que tienes actitudes. Porque, claro, las actitudes son muy importantes a la hora, sobre todo, de desarrollar cualquier actividad. Spoiler. Sueltadme el spoiler. ¿Qué? Es que me sueltas el spoiler. No, tú. Ah. O sea, me has dado el spoiler de lo que me van a hacer en la ESO. Ah, que ya te he sueltado el spoiler. Claro, la ESO es para seguir enseñando y orientarte sobre tu futuro. Pues eso. Por si luego quieres una formación profesional o quieres una carrera universitaria, un grado universitario. Pero eso, tienes cuatro años por delante. Acaba primero este curso, que lo acabas de empezar. ¿Cuándo cumple los 13? El 23 de enero. Ah, o sea, que acabas de cumplir los 12 hace mes y medio. Dos meses y medio. Sí. Ah, vale, 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 vale. Entonces, tú eres, naciste en el 2012. Ajá. Ajá, pues sé restar. ¿Te das la cuenta? Ya estás. Ah, vale. Tú no lo sabías, ¿no? ¿2024 menos 12? Sí, 2012. Bien. Tú también estás bien, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de fallas, va. Que nos hemos enrollado y vamos a hablar de fallas. Que luego Amanda dice, a ver qué me preguntas a mí. Y la tenemos ahí preparada. Porque el año pasado la entrevistó Nuria. No, el año pasado no. ¿Fue hace dos o tres, Amanda? Tres. ¿En el 21? Dos. En el 22, ¿verdad? En el 22. Y entonces, yo lo que quiero es saber cosas tuyas de falla. Por ejemplo, ¿cuál ha sido, aparte del que me has contado, tu acto favorito que no esperabas, pero que te ha gustado mucho? El militar. Sí, el desfile militar se llamaba así. Sí, 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 la falla del homenaje de los militares. Que no sabía ni que existía. Anda, ¿sí? Y yo, yo me encanta. ¿Te gustó? Ajá. O sea, ¿te lo pasaste bien? Pues sí. Ahí cuando se ponen firmes y... ¡Fir! ¡Ey! ¿A que sí? Y luego, ¿cómo están los mandos ahí? ¿Cómo se ponen el arma y todo eso? ¡Qué bonito! Y todos callados. ¿A que había un silencio? Ya. Y pasaste frío, ¿eh? Sí. Fue una tarde muy fría, me acuerdo. Me acuerdo que fue una tarde muy fría. Y tú eres de las que vas viendo los trajes a ver qué te gusta, si me gusta este o no. Tú vas a una tienda y dices, a ver lo que me gusta de la tienda y lo compras. La tela. Me gusta todo. Te gusta todo. ¿Quién te cose los trajes? Mi abuela. ¿Quién te los ha cogido? ¿Tu abuela, Mari Carmen? Normalmente, sí. ¿La misma que te dijo que ibas a ser fallera mayor infantil? Sí. O sea, que ya. ¿Y quién te peina de fallera? Vale, pues tengo una peluquera, pero cuando no puede, ¿vale? Pues mi madre aprendía a peinarme de fallera. Anda, qué bien. Pues por esto. ¿Y entonces cuando no la peluquera es tu mami? Sí. ¿Cómo se llama la peluquera? U. U. Que nombre más raro. Bueno, pues saludamos a U. Lo siento, U. Yo nunca había visto ninguna peluquera que se llamara así, Juan Carlos. Qué buen nombre. U. Bueno, pues saludamos a la peluquera de Mari Carmen. La peluquera anónima. Y ya, apuestos, ¿qué te gusta más? ¿Algún estilo determinado de traje, como el 18, el 19, tal, o no? A ti te gustan todos. Me gusta todo. De trajes yo, todo. ¿Todo? ¿Verdad que sí? Muy bonitos todos. Bien. ¿Tienes hermanos? No, ojalá. ¿Por qué? Porque, no sé. ¿No tienes? Para estar acompañadita. Ah, pues sí. Y los bebés son muy monos. Claro. Mira, ahí tenemos a Astrid por ahí, ¿eh? Lo podemos haber traído aquí. Te has tenido compañías. Sí. Oye, ¿y cómo se llaman tus papis? Vale, pues mi madre también se llama Mari Carmen. También como tu abuela. Y como yo. O sea, Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen. Y mi padre, José Ramón. ¿José Ramón Vila? Sí. Bien. Le mandamos un saludito a los dos, ¿eh? Porque, escucha, se han esforzado para que tú estés aquí, ¿eh? Mucho. ¿Verdad que sí? Sí. Tú lo has visto, como ellos estaban ahí. Incluso esta tarde han tenido que esperar media hora, que hemos empezado media hora más tarde la entrevista por el problema que hemos tenido técnico. Se ha solucionado todo. Y tu papi, tu papi aquí aguantando, ¿verdad? ¿Tu mami también ha venido después? Sí. ¿Está por ahí? ¿Está bien? Por ahí estará. Sí, 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 ¿no? Que ha venido después, que ha venido más tarde. Que están los dos ahí. Sí. ¿Ves? ¿Dónde tú estás? Estaré yo, está bien. ¿Qué les tienes que decir a los papis? Gracias. Gracias por todo, pues, por estar acompañándome ahí y por estar ahí. Y, pues, mi madre por pegarse la currada de aprender a hacer el peinado de fallera. Aprender a hacer el peinado de fallera. Me ha dicho que tu mami se llama Mari Carmen, tu papi y José Ramón. ¿Y qué le dices a tu yaya, Mari Carmen? Que la tenemos allá al fondo. Pues, también. Gracias por todo. Vale. Que hasta se ha pasado. ¿Por qué? Alguna que otra noche. ¿Pasado? ¿Cómo? ¿Que cómo que se ha pasado? No, 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 no. Ah, vale, vale. No termina la frase. Termina, termina, termina. Que se ha pasado hasta alguna noche sin dormir. Porque los días de fallas me puse mala. Bueno, y antes de fallas también. Y no paraba de crecer. Entonces, tuvo que estar alargando la falda. ¿Y qué pasa? Y, pues, ahí. Que de un día a otro, a ver, ve, Mari Carmen, uf, has crecido un centímetro. Te voy a sacar. Al otro día, uf, te voy a sacar un poco más. Pues, hasta tres veces. Sí. Pero, ¿tú sabes si tú, ya, ya, Mari Carmen, hace un truco que no es que saque de abajo, sino de arriba? Que mete para adentro y luego saca para arriba, ¿eh, Mari Carmen? ¿Cómo? Sacar de la cintura en lugar de abajo, ¿verdad? Sacar de la cintura. ¡Claro! ¿Cómo? ¿A qué no lo sabías? No. Ah, esos son trucos de las indumentaristas. ¿Y qué no lo sabías? No, no sabía nada. O sea, que el año se puede decir que lo has pasado bien. Perfecto. ¿Y has hecho amigas en la agrupación? Eh, sí. A ver, en la agrupación, tres. ¿Tres amigas? Digo, ¿nombres? No, no, no. A ver, conocerás a todas las niñas. Pero claro, las más mayorcitas son las que mejor te llevas, ¿verdad? Sí. Claro. Y, claro, cuando habéis ido a los sitios, pues estabais todas juntas, ¿verdad que sí? Ajá. ¿Y tampoco tienes presidente infantil? No. No tienes hermanos, no tienes presidente infantil. ¿Le vamos a llamar Maricarmen la solitaria? No, tienes... Yo me consta que en la falla hay mucha gente que te quiere, que te apoya, que está contigo, aparte de tus papis y tu abuela. Y que también en la agrupación también te lo has pasado muy bien, en el Pilar San Frasés. Hay que decirlo. ¿De qué iba tu falla? Vale, pues iba de que como tratamos tan mal el planeta, vale, en el futuro las fallas... ¿Cuál de todos los planetas? A ver, este. Ah, la Tierra. Es que como hay nueve en el Sistema Solar... El planeta. El planeta. Bueno, pues entonces ya ahí no se pueden celebrar las fallas, que está en un estado horrible. Entonces, nos vamos a la luna. Pero claro, en la luna la paella, el aire ahí... Uf, claro, porque no hay tanta fuerza de gravedad y todo está más, ¿verdad? Sí, pues ahí todo caótico. Luego los petardos, no... Olvídate, la mecha no se enciende y luego ruido. Claro, no hay oxígeno. Nada. Y como no hay oxígeno, pues no hace ruido. Y música, pues tampoco, como no hay sonido. Ya, o sea que no se puede hacer nada en la luna. Sí, fastidiados. Y si encima nos toca la parte oculta de la luna, que está toda oscura, imagínate. Vale. Si no hay luces, pues mira. ¿Y te ha gustado? Pues, hombre. Sí, sí. ¿El artista lo ha hecho bien? Sí, el artista. Por ahí te están mirando a ver qué dices, ¿eh? Por ahí te están mirando a ver qué dices. Sí. Vamos a decirlo, ¿quién es el artista? Mi presidente. ¿Tu presidente es el artista? Ajá. Celso. Ajá. Entonces, mira, voy a entrevistar al presidente y al artista a la vez. Exacto. Bien. O sea, que te ha gustado la falla. ¿Qué te llevaste? Pues, el no te indultad. El de los petardos, porque estaba ahí con el cilifuncido, que no puede tirar petardos. Claro. Vale, pues me identifico con él porque yo... Vale, los días estos que tengo como un acto y estoy con la falla, voy solo yo vestida de fallera, pues porque soy la fallera mayor infantil. Guau. Vale. Y los demás no, entonces pues pueden tirar petardos libremente y yo solo puedo mirar. Solo puedo mirar y ya está. Vale. Pues eso es lo que hay. Bueno, Mari Carmen, me dicen que ya se ha acabado el tiempo. Oh. Casi 20 minutos que hemos estado tú y yo hablando. ¿A qué se te ha pasado volando? ¿Lo nerviosa que estabas? Pues sí. Bueno, pues mira la cámara. Señoras, señores, amigas, amigos. Mari Carmen va a agradecer a todos aquellos que la habéis apoyado por este tiempo que la habéis dedicado como despedida a esta entrevista que hemos mantenido esta tarde. Adelante, Mari Carmen. Vale. Pues gracias, ya lo he dicho, a mis padres y a mi abuela, ¿vale? Que han estado ahí siempre apoyando. A mi tío Cristina y a mi tío Carlos porque siempre que ha habido como un acto así, pues de la falla, pues han estado ahí ayudando. Como por ejemplo, en mi proclamación fueron ellos los que estuvieron decorando todo el casal y en las meriendas. Una merienda que tuve que hacer yo. Pues estuvieron ahí de chefs, de camareros, cocinando y... Qué bueno. Y encima se lo comieron todo. Sí. Sí, está bueno. Muy bien, pues también les mandamos un saludo. Y alguien más, bueno, tu presidente, tu falla mayor. Bueno, sí, obviamente. Que... Que siempre que mis padres no han podido estar ahí presentes como en un acto, que no dejan entrar a los padres, pues han estado ahí de sustitutos y pues siempre han estado ahí. Como tus segundos papis. Sí. ¿Verdad que sí? Qué majos que son. Son majos, ¿verdad? A mí me caen bien. Sí. Mira si me caen bien, que los voy a entrevistar ahora. Vale. Vale, Carmen, enhorabuena, felicidades. Sí. Y por supuesto, cuando seas fallera mayor, ya mayor, mayor, ya volveremos a entrevistarte. ¿Te parece? Vale. ¿Vale? Y también, y también. Ojo. Tenemos un bis. Tenemos un bis. Adelante. Gracias a ti y a la gente como vosotros. Vale. Juan Carlos, va a partir por mí y por Nuria, que hoy no ha podido venir, pero también va por ella. Por enseñarle al mundo esta bonita fiesta. Uy, qué bonito. Nos ha llegado, nos ha llegado. Gracias, enhorabuena, felicidades. Pues amigos, ha sido Mari Carmen, la fallera mayor infantil 2024, de la falla Guillén de Castro, lo triador. No os vayáis, que viene Amanda. Hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo. Vale. Ya. Hola, soy Amanda, fallera mayor 2024, de la falla Guillén de Castro, triador, y tengo 28 años. Y Amanda, ¿qué más? Amanda Esqueta Navalón. ¿Cómo? Esqueta. Esqueta Navalón. Muy bien. Bueno, pues vamos a conocerte un poquito, Amanda, aunque ya te conocemos, porque tú no eres la primera vez que eres fallera mayor. No. Hay que decirlo. ¿Qué año fuiste? En el 22. ¿En el 22? ¿Y la razón de repetir? Porque, bueno, la semana fallera no salió muy bien, estuvo lloviendo todo en las fallas, y como no había nadie para este año, pues decidí volver a ser. Dice, bueno, pues vamos a ver si este año no llueve. Claro. Y lo hemos conseguido. Sí, sí, sí. Y lo hemos conseguido. Pues vamos a hablar un poquito de la historia fallera en general, Amanda. Cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? ¿De qué fallas has sido? Cuéntame. Solo he sido de esta desde el año 2017. En el 17 te apuntas. Sí. Antes no habías sido fallera. ¿Por qué te apuntas aquí? Por Celso. ¿Y qué culpa tiene el hombre? Bueno, es mi pareja, entonces. Ah, vale, vale, ya, ya, lo voy pillando, lo voy pillando. Y ahora, entonces, claro, lo conoces y es cuando te enteras que es fallero de aquí. Sí, lo conocí en 2013 y me enteré que era fallero, pero no me apunté hasta 2017. Ya, o sea que cuatro años para ver si se consolidaba la relación y todo. Pero te costó, ¿eh? Sí, bueno, es que tampoco es que me gustaran mucho los trajes de fallera. ¿No te gustaban? No, no me gustaban. ¿Y te siguen sin gustar? No, ahora sí, ya, ahora ya. Bueno, depende del traje, tampoco. Sí. Y entonces, vamos por partes, te apuntas en el 17 y entonces ves que es una falla familiar, una falla de barrio, una falla histórica. Sí, sí. Que, por cierto, luego hablaremos con Celso porque creo que vais a cumplir el 125 aniversario según la documentación que obra en vuestro poder. Sí, del año que viene. Exactamente, en las fallas del 2025. O sea que vais con el siglo IV ya. Exacto. Y entonces, claro, te apuntas a la falla y ves que el ambiente es también muy bueno. Sí, desde el primer día la gente aquí es muy familiar, entonces súper bien. Y viste cómo te aceptaron desde el principio. Sí, sí. ¿Y por qué decidiste el 22 ser fallera mayor? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé, fue un poco, me lo dijo un fallero de aquí y primero no quería, pero al final sí que lo hice y ya está. O sea que al principio no querías. No. Porque te daba algo de vértigo o no te gusta ser protagonista. Exacto, no me gusta ser protagonista. Sin embargo, durante el año fuiste protagonista muchas veces. Sí, sí. ¿Te vacunaste contra la falta de afán de protagonismo? Sí, deberían sacar una vacuna, que a más de una le hace falta. ¿Y ese año te sirvió de vacuna? Sí, un poco. ¿Ya te acostumbraste a hablar en público? Bueno, es que no me gusta hablar, no me gusta. ¿No? No. ¿Ni hablar en público ni nada? ¿Comentamos lo que hablábamos antes en privado? ¿Antes de empezar? ¿Cómo voy a decir? Que tú no eres de las que cuando te enfadas gritas. No. Tú eres de las que te callas. Sí. Lo cual es peor. Sí. Porque no exteriorizan nada. Es que así es mejor. Sorpresa. No, no. No sabes por dónde puedo salir. No, no, eso sí, eso sí. Pero es un juego peligroso porque es que entonces ya dices, y ahora que le digo, no, 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 nada, nada, nada. Pero es que Amanda, no, nada, 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 nada. Y uuuh. Sí. O sea que por esa parte vamos. Sí. De todas formas, ese año descubriste lo que es ser fallera mayor de una comisión. Y vas a una comisión de un barrio pues tan excéntrico y tan histórico como el Pilar San Francesc. Sí. De hecho yo creo que no me apuntaría a otra falla. Porque yo lo que me gusta de esta falla es que es muy pequeña y muy familiar. Entonces yo en una falla grande no podría estar. En una falla, ya te has acostumbrado a una falla pequeña. Y sabes que en una falla grande ya hay más círculos, hay más grupos. Sí, hay más grupitos. Y eso lo has conocido por otras fallas del sector. Sí. Que lo has visto también. Sí. ¿Y aquel año qué supuso para ti? Pues no sé, yo tenía muchas expectativas pero luego se fueron todas, no sé. Pero en la semana de fallas nada más. No, pero es que fue durante todo el año. Yo salía de casa vestida fallera, salía por la puerta de mi casa y llovía. Entonces, todas las cosas que he ido. La dama de la lluvia. Sí. O sea que todos los que saliste. Sí. Todo. Vaya, eso fue en el 22. En el 22, en el 22. Sin embargo este año ha sido todo lo contrario. Sí. Bueno, este año es perfecto. Únicamente fue un día que lloví o la semana de antes. Sí, pero bueno. Pero nada. Y durante el año también has podido ir a todos los sitios. Sí. ¿Qué ha cambiado del 22 al 24 para ti? Pues ten en cuenta que en el 22 hay muchas cosas que no se hicieron porque estabas saliendo de una pandemia. Había muchas cosas que se suspendían porque había brotes. Esa pasa, exactamente. Que era todavía cuando estábamos con los culetazos. Sí, sí. Entonces, muchas cosas que en el 22 no se hicieron las he hecho este año. Entonces, muy bien. Digamos que has recuperado un poco todo lo que aquel reinado no pudiste vivir. Y hay cosas que sí, como la exaltación del sector, o de la agrupación en este caso, como esa relación que generáis entre las falleras mayores, porque supongo que ahora tendrás dos grupos de WhatsApp de falleras mayores. Sí. Pero hay cosas que son las que no pudiste vivir, que quizás son las que has recuperado este año. Claro. ¿Cuál es la que, de alguna forma, de esa edad que me puedes hablar, que te ha gustado más, que dices, no me lo esperaba? Pues no sé. En realidad, lo que no había hecho fue, sobre todo la ofrenda de San José, que no la había hecho. Y me acuerdo que le dije a Celso, esta insignia no la tengo. Dice, claro, si no la hiciste, digo. Por ejemplo, no sé. ¿Y la ofrenda de San José? ¿Eso dónde fue? Esto fue, ¿cómo se llama? El gremio de carpinteros. Ah, el gremio de carpinteros. Y entonces, claro, ahí, este año sí que lo has hecho. Sí, esto va. Y es quizás lo que más te ha llamado la atención. Sí, bueno, también me ha llamado la atención tener banda de música en fallas, porque en el 2022 tampoco tuvimos. Fue una cosa curiosa. Pero no tuvisteis por cuestión de la pandemia. Creo que primero, al ser una falla pequeña también, por presupuesto, no estaba presupuestada para todos los actos. Pero es que en la ofrenda nos dejaron tiros la banda de música. Anda. Y, o sea, es que el 22 fue que prefiero borrarlo, porque no... Sí, sí, vamos, que fue un cúmulo de despropósitos. Buscamos una banda de música a última hora y entonces pues lo hicieron. Como lo hicieron. Y este año, bueno, el año pasado ya vinieron unos chicos de Picassent y este año también y súper guays. Claro, no es lo mismo. Qué curioso, Amanda, porque date cuenta que es una cosa habitual, que es una cosa que ninguno lo echamos de menos porque sabemos que lo tenemos todos los años. Y sin embargo, tú no lo tuviste en el 22. No. Y este año lo has tenido y para ti ha sido una cosa grande. Claro, porque yo me fijo mucho en las bandas de música porque me gustan, entonces, no sé. Ajá. ¿Pero te gusta la música? Sí. ¿En qué trabajas? Soy baterista y ayudo a Celso a hacer fallas. Ah, o sea, que eres artista y... Bueno, artista es él, yo no. Sí, bueno, artista, que colaboro con él, el artista es él, pero ella pone su punto, ¿verdad, Celso? Lo tenemos ahí atrás. Mis fallas están fijadas porque están ahí. Ah. Has oído, ¿no? Sí, sí. Repítelo porque no lo ha recogido el micrófono. ¿Qué acaba de decir Celso? Que mis fallas están bien acabadas y lijadas porque está ella. Sí, sí, dilo tú porque ella sigue sin recogerse en los micros. Bueno, pues que las fallas están lijadas porque estoy yo, si no, no estarían lijadas. No lo ha dicho ella, lo ha dicho Celso, ¿eh? Lo ha dicho Celso. O sea, que la pedantería no es de ella, hay que decirlo. Pero es cierto, si lo dice él, porque tú sabes que normalmente un artista fallero es muy exigente con su fallera. Bueno, que te lo diga Juan Carlos, Juan Carlos García también es artista fallero, ¿eh? Y son muy exigentes con esas cosas. Sí, sí. Si él dice que lo haces bien... Sí, claro. Bueno, es que si me dice lo contrario, está jodido. Ya, pero si le dice lo contrario, no le ayudarías y entonces... Porque él preferiría no presentar una obra con la que no está conforme. Quiere decir que la sinceridad en los artistas sobre todo es esta... Por tanto, sientete orgullosa. Quiere decir que haces el trabajo bien. Sí, sí. Bien, ¿y baterista? ¿Que tocas la batería? Sí, toco la batería en un grupo que se llama Mala Estrella. ¿Mala Estrella? Sí, lo podéis buscar en redes sociales. Venga, publicítate, va. Sí, me publicito. ¿En Instagram? Instagram, Facebook, TikTok, bueno, en todas las redes está. Mala Estrella. Hacemos Rockabilly. ¿Rockabilly? Sí, bueno, Rockabilly, un poquito de Rhyman Blues, así. ¿Y tenéis algún lugar en concreto donde toquéis habitualmente o vais...? No, vamos publicitando los eventos en Facebook y en Instagram. O sea, los eventos que vais a hacer... Exacto, los conciertos y todo eso lo publicitamos en redes. Mala Estrella. Mala Estrella. Atención, amigos, si queréis seguir una buena estrella, seguid a Mala Estrella. Es un juego de palabras, ¿eh? Sí, sí, está bien, está bien. Sí, 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 te ha gustado, ¿no? Pues nada, el eslogan te lo regalo. Vale, cada punto. Sí, porque hay que jugar siempre con... Hombre, claro, que hay que aprovechar todo. Hay que aprovecharlo todo. Bien. ¿Este año te ha impedido el trabajo, el ser fallera mayor o no te lo has combinado? No me ha impedido nada. ¿Viajáis mucho por Valencia, por España o...? Bueno, si salen cosillas, claro, vamos donde nos llamen, en realidad. Pero bueno. O sea, por eso hablabas de la música, por eso suponía tanto para ti la música. No, claro, a mí, claro. ¿Verdad que sí? Bueno, y en cuestión de indumentaria, cuéntame, ¿tú eres también de las que vas viendo la indumentaria o te has aficionado a ella conforme ha pasado el tiempo? Creo que me he aficionado conforme ha pasado el tiempo también porque a mi suegra le gusta mucho, entonces me va diciendo ella cosas. O sea, te va encaminando. Sí. Te va diciendo, mira, a ti te conviene más esto. Sí, 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 porque es que a ella lo he mudado. Y además ahora, cuando hagas el corpillo, la pala no se quiere. No, me lo hace ella todo. Te lo hace ella todo. Sí, sí, sí. O sea que no te pregunta. No. Bueno, sí, pero al final le doy yo... Mira, te voy a poner esto así, por esto, por esto, por esto, ¿verdad? Y que bueno, y luego te lo pones y dices, que me está limpiendo. Sí, 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 yo no digo nada. O sea, como sé que ella controla, pues... ¿Cómo se llama? Esther. Esther. Muy bien. Entonces es tu indumentarista. Sí. ¿Y quién te peina de fallera? Yo. ¿Tú? Sí. ¿Aprendiste a peinarte? Sí. ¿Con espejo o sin espejo? Con espejo. Doble espejo. Doble espejo. Doble espejo, doble espejo. ¿Y cómo es eso? Porque si tú no vienes del mundo de las fallas, ¿qué pasa? Es que me peinaba Esther también, lo que pasa es que, claro, pues ya las manos no es lo mismo, está mayor, entonces las manos le duelen. Y entonces, como tenía tantas cosas, pues me empecé a peinar yo, tutoriales de YouTube y ya está. Qué bueno. Ya. Y al final, ¿te encuentras tú mejor contigo peinándote tú misma? Sí, claro, puedes saber lo que te molesta, lo que no. Que si te peinan. Genial. Oye, qué bueno. Bueno, es una forma, pues, autodidacta también. No, ahorras tiempo, ahorras dinero, por lo cual. Eso también, sobre todo el año de fallera mayor también. Sí. Porque has calculado cuántas veces te has peinado este año. Pues no lo he calculado, pero son veces, ¿eh? ¿60? ¿70? Uf, no sé. Puede ser, por ahí. Por ahí estarás, sí. Por ahí, por ahí, imagínate. Tanto por eso, cuenta. Cuenta horas y cuenta, claro. Exactamente. Si te pones a contar todo. Y no solamente eso, sino también, si tienes que ir a una peluquería, cuarta turno y obligada a la hora. Es decir, a lo mejor tienes que ir a las 5 de la mañana, el día de la ofrenda, porque... No, no, claro. Ya te tienes que levantar a las 4, o luego acostarte. Y se marco, no, me voy a descansar y tal. Y luego a las 7 me levanto y me peino yo. Exacto. ¿Qué tardas, una media hora? No, bueno, depende. Es que si me sale bien, que estoy ahí bien, 20 minutos... O sea, si estás inspirado. Sí, exacto. El problema es la raya siempre, lo demás. Sí. En la raya hay las ondas, ¿eh? Porque es lo que más os cuesta, pero una vez ya le pilla... Claro, lo detrás no tiene... Y le pones ahí el fijador ese que parece de piedra, o sea, con eso ya lo tienes todo hecho. Sí. Bien, y este año 2024, ¿qué ha supuesto para ti? Ah, pues muy guay. Yo esperaba que la semana de falla saliera perfecta, ha salido perfecta, con lo cual, muy contenta. Y encima premios. Y encima premios, claro. A ver, habéis tenido que ir a por premio y todo. Y lo habéis vivido. Bien. ¿Quién ha pintado la falla este año? ¿Pintado? Bueno, las fallas las pinta él siempre. O es una pregunta de mala leche. No, las pinta él, las pinta él. Las fallas las pinta Celso. Sí, pero sabes por qué te lo digo, ¿no? Sí. La falta ahí. Es que la he visto, ¿eh? La he visto. Lo que pasa es que no está visto aquí, pero pasé a verlo y pare, siendo la vuestra, pare. Se comió muchísimo la cabeza para pintarla. Sí, pero precisamente el arte a veces tiene estas cosas. Claro. Y es lo que ha hecho que le dieran el premio. Exacto. Eso sí, lijada estaba muy bien. No, 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 no. Está perfecta. ¿En serio? Lijada está perfecta. Sí. Genial, muy bien. Bueno, pues un año en el que te has resarcido de todo y el año en el que has visto como todo esta vez sí que ha salido. Exacto, que es lo que tenía que haber pasado. Exacto, que es lo que tenía que haber pasado, pero bueno. Que han estado aquí. Que han estado aquí porque vosotros también vivís aquí en Valencia. No, yo vivo en Paterna. ¿En Paterna? En Paterna. Ah, bien. La verdad es que de Paterna aquí una vez vienes por la pista de mud y llegas enseguida. Si no hay atasco en el túnel de... Ah, con la moto. Ah, leche. Bien. Todo tiene truco, ¿eh? Claro. Pasa que de fallera no puedes ir en moto, entonces. No, de fallera no. Pero tú siempre... ¿Tú eres de Paterna? Sí. Anda. ¿Y nunca has ido a fallar en ninguna de las fallas de Paterna? No. ¿Y eso que hay 18, 19 fallas allí? Sí, pero mira. Se ve que son todas grandes. No, hay de todo. Hay de todo. No, no me... No, no te has parado con eso. No. Pero bueno. ¿Conociste a Celso? Le costó cuatro años que me apuntara a la falla, pero bueno. Sí, es lo que hemos comentado antes. Pero dice que la sigue, la consigue. Me refiero a la punta de la falla. ¿Tú no fuiste? ¿Qué pasó? Ah, bueno, es verdad. A ver, cuéntame esa historia que me han contado por ahí en... Es verdad. Es desde la retaguardia. Es verdad. O sea, lleva punta de la falla y el último en enterarse fue Celso. Pero fue porque, no sé, lo sabían todos y dije, no leíais nada así en plan de coña, ¿sabes? Y en una junta me dijo, ay, te tienes que salir, que no eres fallera. Digo, salte tú. Porque yo soy fallera. ¿Cómo que eres fallera? Y entonces sí, fue así. Y ya está. O sea que... Se enteró en una junta que era fallera y ya está. Se enteró en una junta, cuando ibais a tratar un tema fallero, que los falleros, los no falleros no podíais estar. Y te tiraba a la calle. Sí. Y él como presidente nos había enterado. No, pero él no era presidente ahí. Ah, no era presidente. No. Era el 17, ¿verdad? Sí, tiene razón, tiene razón. Creo que era Alan, ¿puede ser? No, Paco. Ah, sí, Paco Prosper. Paco Prosper, tienes razón. Sí, señor. Y entonces, claro, pobrecito mío, lo dejas en evidencia, antes de todo. Sí. Es que, qué mala leche, ¿eh? Qué mala leche. Bien, ya ha valido la pena, por lo que veo. Sí, sí. Estás integrada totalmente. Sí, sí, sí. Y ves cómo la falla responde. Exacto. Muy bien, Amanda. Bueno, pues, oye, que ha sido un placer volver a compartir este ratito contigo, sobre todo, siendo que ahora ya podemos hablar de algo, porque, ¿en el 22 te hicimos la entrevista? No. En el 22, no. Claro, en el 22 es que había pandemia, entonces no. Sí, en el 22 es que acabamos de empezar, porque empezamos y estuvimos casi dos años sin hacer entrevistas, y claro, no nos dio tiempo, pero ahora sí. Por lo menos ya hemos conocido lo que te pasó en el 22, lo que te ha pasado en el 24, la noche y el día, totalmente. Exacto, sí. Y ha servido, pues, para reafirmar tus sentimientos ayer. Sí. Muy bien. Bueno, pues, llegado al momento de la despedida, Amanda, ahí tienes las cámaras, y ahí tienes a nuestros amigos, y agradece a quien quieras, lo que quieras, como quieras. Pues, bueno, agradezco a vosotros por hacer estas entrevistas, a mi comisión por aguantarme todo un año, y a Celso por aguantarme también. Y ya está. Y a mi familia, claro, por supuesto. Te aguanta porque lo elijas bien. Ya, claro que sí, ¿no? Muy bien, pues, que sigas tocando la botella, que sigas disfrutando de la música y de lo que te gusta, y, por supuesto, que sigas siendo fallera. Muchas gracias. Gracias por estar este ratito con nosotros, Amanda. Bien, amigos, pues, habéis conocido a Amanda, fallera mayor 2024 de la falla Guillén de Castro Triador, que va a dar paso a su presidente, a su pareja, a su artista fallero. Un tres en uno, con Celso. Nos vemos enseguida, hasta ahora mismo. Bueno, amigos, tal y como acabamos de decir ahora mismo, aquí tenemos al tres en uno, Celso. Hay que decirlo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. De nuevo, bienvenido y de nuevo gracias por abrirnos las puertas de vuestro casal para poder conocer a la falla Guillén de Castro Triador. Nada, vosotros, como siempre, por atendernos y por hacer esas entrevistas que, de alguna manera, pues, hace que todo el mundo fallero, pues, sepa de comisiones pequeñas también. De eso se trata, precisamente, y eso es el objetivo con el que yo hace ya 20 años empecé esto. Es decir, bueno, platas falla, eres falla, eres comisión, por tanto, vamos a darte esos minutos para conocer también a tu cuadro de honor, porque es lo importante, conocer cómo hoy ha sido a Amanda, que en su día, por la pandemia, no lo podemos conocer, y cómo ha sido también a Mari Carmen. Bueno, vamos a recordar algo con lo que hablábamos en la entrevista de Mari Carmen, y es que, ojito, que este año cumplís 125 aniversarios. Sí, señor. Sí, a mí me pilla como una cosa muy normal, porque yo ya estuve en la comisión que organizaba el centenario. El 100 aniversario, en el 2000. En el 2000 lo hicimos, y no me pasa como a otras que están como muy emociones, sí, lo siento, pero yo ya he participado de eso, entonces... Pero tú no eras presidente, entonces... No, 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 yo entonces, aquel año era yo delegado de festejos. Anda, qué curioso. Sí, y nada, pues organizamos un montón de cosas, que es lo que tenemos previsto también para este año, y bueno, pero con mucha ilusión por hacerlo otra vez. Por hacer otra vez, y por organizar alguna cosita, que todavía me han dicho que no puedes decir el qué, porque lo tienes que poner primero en junta. Sí, hay cosas por ahí... Es que... Hay cosas que se pueden decir y cosas que no. Me han contado algo y no podemos decir el qué. Tenemos alguna sorpresilla por ahí, pero bueno. Las sorpresas no las vamos a comentar, porque si no, dejan de ser sorpresa. Claro, claro. Las sorpresas son algo que cuando se nombra, lo deja de ser. Y lo que sí que es cierto, que hay cosas que sí que se pueden contar. ¿Qué se va a hacer aquí? Sí, mira, por ejemplo, para mí una cosa muy especial es el tema de la falla. Aquel año, por ejemplo, plantamos tres fallas. Plantamos la falla infantil, la falla grande, y hicimos la réplica de la primera falla. ¿De la primera falla? Hicimos la réplica. Y además la quemamos el día 18, como antiguamente se quemaba la víspera de esa. Se quemaba el 18 por la noche. La víspera de esa. Correcto. Aquel año hicimos eso. Este año lo que vamos a hacer es que la falla va a ser también con respecto al boceto de esa primera falla, pero dándole como si la falla no se hubiera quemado nunca y hubiera estado ahí infinitamente. O sea, como si lo hubieran plantado en el año 1900 y la falla todavía se conservara. Como si estuviera algo más deteriorada y con un aspecto más moderno. Claro, porque al final con el paso de los años todo se moderniza. Entonces la falla tratará sobre eso y tendrá un aspecto más moderno, pero algo deteriorada. Por el paso, claro, 125 años. Pero habrá que lijarla bien. Por supuesto. Porque si no, ya sabes, Amanda... Ya, ya, ya. Hay que darle faena, hay que darle faena. Es exigente. Sí, sí, sí. Y en ese aspecto, pues muy ilusionados. Además, la falla cierra una trilogía que ya empezamos hace tres años, que de alguna manera hilaba falla tras falla y nada, muy ilusionados con eso. Vamos a recordar de qué se trata esa primera falla 2023. Sí, la falla del 2023 trataba sobre las desigualdades sociales. ¿Te acuerdas que el año pasado había mucha luz de la luz, de la electricidad, del tema de la cesta de la compra y tal? Entonces, la falla criticaba un poco eso y hablaba de injusticias sociales y todo este tema. De esa falla hicimos una performance que salió un bebé, era una chica embarazada, salió un bebé, eso lo hicimos un día en fallas también, que era el germen de esa nueva sociedad que ha sido la falla de este año. Ajá. Entonces, en la falla de este año ya se reflejan unas fallas donde hay sitio para todo el mundo, sea cual sea, pues, ricos, pobres, pues, monárquicos, republicanos, de todo, y todos, pues, compartiendo el mismo espacio, ¿no? Y la primera criticaba un poco la sociedad, la segunda, la sociedad, pero ya ha visto desde el ámbito fallero, estrictamente, y bueno, pues, la de este año ya, pues, habla del futuro, pero ya centrándonos en nuestra falla. Entonces, la falla llevará unas raíces, que lo que significa es que miramos hacia el futuro, pero tenemos nuestras raíces puestas donde están. Ya, o sea, que sin olvidar de dónde venimos, vamos hacia dónde vamos. Exacto. Oye, qué curioso, muy bien. Sí. Y esa será la del 25. Exacto. Y, claro, a mí me llama mucho la atención porque, claro, vamos a hacer eso, vamos a mirar al futuro plantando una falla del año 1900. Es, pues, precisamente esa combinación, ¿no? Es decir, hacia adelante, sin olvidar lo que hemos tenido atrás. Claro, evidentemente, uno tiene sus raíces y es lo más respetable del mundo. O sea, tú eres lo que eres porque vienes de donde vienes. Exactamente. De todas formas, eso será para el año que viene, ya lo estás preparando, ya estarás trabajando, ya estaréis lijándose. No, lijándose, no, pero bueno. A uno, a uno, a uno. De momento modelar, de momento preparar todo. Y lo que quiere decir que ya está todo en marcha para el año que viene, pero ¿tenemos cuadro de honor 2025 previsto? Mira, hablo, abrimos el plazo el próximo viernes, día 12. Ya se oyen por ahí ciertas personas que quieren ser, pero bueno, hasta el día 12 no es oficial. ¿Cómo elegís en casa de que haya más de una candidata? Nosotros, la última vez fue en el año 91 o 92. O sea, que hace más de 30 años que no tenéis que elegir. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando coinciden más o menos en las mismas edades, sabes que se ponen de acuerdo. Oye, pues tú tienes tal edad, tú este año, tú al otro. Y si son el mismo grupo de amigas, pues ya más o menos. Exacto, entonces hasta ahora no ha habido problema. Esperemos que sigamos así. Y aquel año se hizo un sorteo. O sea, fue por sorteo. Fue por sorteo. Y bueno, este año 6 más de una, ya veremos, será por sorteo. ¿O está en los estatutos? En los estatutos, no te sé decir. No porque no los habéis tenido que utilizar hasta ahora para eso. Claro, claro. Es lo que... Pero bueno, lo que está escrito es lo que está escrito. ¿Cuántos falleros sois ahora? Ahora estamos en 47 mayores y 16 críos. Este año llevamos ya 12 altas. ¿12? Sí, o sea que poco a poco vamos, aquí nos llegamos allá, hace 10 años nos quedamos 25 falleros. Sí, me acuerdo de aquello. Os pasamos a otros como a Murillo, le pasó también a Guillén Sorolla. También, Guillén Sorolla ha visto que es una falla que digamos que ha vuelto a... Ahora son bastantes. Y nosotros afortunadamente... La labor de Carlos ha sido inmensa. Y sublime. Y aquí pues bueno, pues o algo estamos haciendo bien o tenemos mucha suerte. O de todo un poco. Simplemente pues que los propios falleros van llamando a otros falleros. Claro. Y entonces claro. Para mí, bueno, y tampoco es un secreto, tampoco es un secreto. Pero es que el ambiente que sea de aquí sea un ambiente amable y sano. Y que el que venga aquí se encuentre acogido aquí. Se encuentre a gusto. Y se encuentre como en su casa y ya está. Y es el secreto. Y afortunadamente pues el grupo humano que hay aquí pues es muy abierto hacia la persona que viene de fuera. Que es lo importante precisamente de lo que se trata de decir. Cuando vienes aquí encontrar un lugar acogedor. Exacto. Y que no deja de ser una actividad para las niñas extraescolar o para vosotros. Claro. El hobby que a su vez, bueno, pues genera esa convivencia. Mira, mi padre, en mi familia no hubo nunca ningún fallero. ¿No? No. Yo me he preguntado la falla por un abiguito de parvulario que era vecino mío y vine aquí. A mí me gustaban mucho las fallas, pero en mi familia nunca ha habido tradición. Y mi padre ni le gustaban ni le dejaban de gustar. Simplemente era una cosa que existía, pero bueno. Bueno, porque ahí está. Que él era indiferente. Pero mi padre con los años un día dijo una cosa en una reunión familiar y dijo lo siguiente. Dice, el dinero que mejor me he gastado en mi vida en vosotros ha sido apuntaros a la falla. Anda. Eso lo dijo mi padre que no era absolutamente nada fallero. No era fallero, pero se dio cuenta de lo que suponía ser fallero. Que es una labor social, una labor económica, una labor sugestiva y una labor tradicional. Y ocurre una cosa. Es el único ámbito donde personas totalmente diferentes se encuentran con personas totalmente diferentes. Que aquí no hay diferencias, como bien decías. Exacto. Yo, por ejemplo, te acuerdas del servicio militar, ¿no? Sí. Bueno, pues... Que ahí también te igualaban. Claro. Es una cosa que te iguala, pero todos tenemos la misma edad. Exactamente. O, por ejemplo, si estudias una carrera, más o menos todo el mundo tiene las mismas inquietudes, ¿no? Una falla no. Una falla hay de diferentes edades. Una falla... Tú estás aquí almorzando con un señor de 80 años y tú tienes 15, como me ha pasado a mí. Que mira que se aprende. Uf, uf. Claro. Esos almuerzos, esas reuniones, esas charraletas por la noche. Que te juntas, o bien jugando el truco, o bien después de eso, y te juntas a hablar y dices... Claro, es que estás compartiendo cosas con personas que no son de tu ámbito para nada. No. Que tienen 40 años más que tú, que han vivido otras cosas. Pero que comparten contigo... Esto. Sí, y eso es lo que quizá nos ha enseñado este mundo fallero. Claro. Yo llevo en el mundo de las fallas desde el año 77 y te puedo decir que, claro, lo he conocido infinidad, he conocido muchísima gente, muchísimos ambientes también. Y sí que es cierto que hay momentos y hay cosas que te permiten precisamente esto. Claro. Que es la diferencia. ¿Quizá nos falta venderlo un poquito? Nos falta venderlo mucho, no un poquito. Por parte de las instituciones sobre todo. No sé si por parte de las instituciones o por parte de todos. O nosotros mismos. No farda ser fallero. En la sociedad en general, tú dices que eres fallero y para la persona que está afuera es un señor que hace ruido y que te vende lotería. Y que luego está de fiesta y bebiendo toda la noche. Exacto. Cuando tampoco es verdad. Hombre. Porque cuántas veces hablamos de, no es que los petardos, pero los petardos que molestan normalmente son de gente que no es fallera. Y vosotros aquí en el centro lo veis más todavía. ¿Qué ocurre? Que para mí, claro, eso es un trabajo, claro, de las instituciones y nuestro. El intentar dar una cara amable. Sí, pero necesitamos también el apoyo institucional. Claro, evidentemente. Y cuando hablo de instituciones hablo del ayuntamiento, hablo de la Junta de Trafayera, hablo de, mira lo que te digo, de la Diputación. Hablo del ayuntamiento, perdón, de la Generalitat Valenciana, que quizás sea para mí el ente que menos trata las fallas dentro de las instituciones. Porque yo siempre he echado en falta que la Generalitat Valenciana apoye más, no solamente a la hora de figurar, sino apoye más realmente a las fallas. Porque mira si lo podría hacer. Somos 1.075 comisiones falleras en la Comunidad Valenciana. Claro, claro. Y quizás ahí se debería de... Pero no ya en dinero no solo, sino también en campañas de este tipo. No, 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 no es cuestión de dinero, para mí no es una cuestión de dinero, es una cuestión de intentar venderlo de otra manera. Mira el estudio económico. Claro, por ejemplo... Tenemos tanto como, o sea, movemos tanto como el presupuesto del Ayuntamiento Valenciana. Pero ya no en ese aspecto, porque al final dinero es dinero. Pero hay una raíz cultural que es lo que yo pienso que es lo que se debería de vender. Y social. Son 1.075 centros sociales que a los ayuntamientos de los diferentes pueblos... Claro, yo siempre digo una cosa. Hay gente por ahí que si las fallas fueran japonesas, se les haría agua. O catalanas. Tampoco lo sé, porque están dentro también. Entonces, en España en general sabemos lo que pasa. Es diferente, pero tú sabes que se ensalza de otra forma. Ojo, no porque no quiera catalán, sino que se trata de que hay que reconocerlo. Ellos ensalzan mucho lo suyo. ¿Es así? Sí, que es lo que deberíamos hacer. Que es lo que deberíamos hacer nosotros. Pero no, no lo hacemos. Y es cierto. Y en ese sentido teníamos que tirar para adelante. Bueno, es labor de todos. Y esto aquí, tú te apagas para pared. Ya, claro, pero es difícil, claro. Bueno, ¿qué supone para ti ser presidente de la falla? Pues, mira, para mí, cuando era pequeñito, para mí los presidentes de la falla, o sea, los que había aquí, para mí eran como superhéroes. O sea, claro, yo lo vivo ahora y, joder, un crío de aquí de la falla pensará eso de mí. Pero para mí, yo había el presidente de la falla, joder, este es el presidente. Igual es el presidente, el presidente de ayer, el presidente. Iba con el fajín rojo, con la bolla roja y, wow, lo veía así, uff, deslumbraba. Y, bueno, para mí supone, pues, el intentar que la falla sobreviva dignamente. Hablamos de, digamos que del trabajo que uno realiza. Pues, haciéndolo uno como mejor sabe. Y al final es, pues, un poco el inculcar eso, el que haya un buen ambiente, el que la gente... El aportar tu tiempo y conocimiento. Exacto, ya está. Bien. ¿Algún objetivo a largo, medio, corto plazo? Aparte del 125 aniversario y 20... A medio plazo es que... Aumente algo el número de fallos. Que la producción... Aumente algo, tampoco demasiado. Bueno, pero 100, 120, 130... Sí, es una cosa. Nosotros llegamos a ser 130 y es una cifra que está bien. ¿100, perdona? 130 llegamos a ser. Y... Y tenéis ocasal muy bueno para la zona donde estáis. Sí, claro, evidentemente. A ver, aquí de Guillén de Castro, claro. Que aquí en Guillén de Castro, un local como este, que esto, que serán 150 metros cuadrados aproximadamente. Sí, por ahí anda la cosa. ¿Esto es oro? Sí. Además, porque el que estabais enfrente... El que estábamos en frente era muy chiquitín. Nosotros teníamos un sótano antiguamente, que estuvimos 30 años, que aquello era más grande, pero por problemas de obras y de amiantos y de cosas, pues, tuvimos que irnos. Pero, bueno, con respecto a eso, a una mirada, pues, un poco a medio plazo, pues, eso, pues, el ser unos pocos más, que no tengamos dificultad, porque ha habido muchos años, pues, hemos sido muy pocos. Banda de música, comentabas antes con Amanda lo de la ofrenda, de la banda de música y tal, pues, a lo mejor tocábamos la Dolsaina en los demás actos y contratamos una banda de música para la ofrenda. A lo mejor no has podido contratar una charanga, pues, yo, mi objetivo es tener un poco de todo, que si una noche de fallas no se apetece tener una charanga, poderla contratar, poder pagarla, poder tener una banda de música, que afortunadamente ya llevamos dos años con la misma banda de Picassent, y hoy estamos súper contentos, y, bueno, pues, hacer que la falla, pues, sea digna. Y para eso cuentas con el apoyo de Amanda y de toda tu comisión. Claro. Eso es lo importante. Y nada más, no mucho más, o sea, mi objetivo, como muchos, porque, ¿sabes que ha habido fallas que han estado ahí, pues, en secciones muy bajas? Porque su objetivo ha sido, pues, o militar en secciones más altas, o estar en primer lado, o, oye, que es lo más legítimo del mundo. Pero yo, en mi caso, no es, a lo mejor, gente de la comisión sí, pero yo, para mí, mi idea de falla es esta. Oye, ¿y estar aquí en Guillén de Castro, beneficio o perjudica? Beneficio y perjudica. Cada cosa en su medida. O sea, benefician, pues, que tienes mucho ambiente. Abres la puerta de Alcazal, una noche de fallas, y, coño, es que tenemos la ofrenda aquí. Sí, sí. Es que nos sentamos aquí y estamos viendo toda la ofrenda. Eso te iba a decir, yo he pasado por aquí, por la ofrenda, viniendo desde Benicalab, con Alcácio y Pecayo, y, claro, estabais aquí sentados. Claro, claro. ¿Estabais aquí sentados? Eso es impagable. Y es que estáis viendo la ofrenda. O sea, sí, es cierto, no se va formado igual que allí, pero veis muchísimas fallas pasar por aquí. Y hay mucha gente, pues, yo tengo amigos falleros, pues, de fallas en el extra radio. Oye, en tu falla no tienes más cletario, ¿no? ¿Para qué? No, y le digo, sí. Sí. Tienes la plaza del ayuntamiento todos los días a las dos. Todos los días. ¿Para qué vas a disparar una más cleta aquí, si a cinco minutos tienes la plaza del ayuntamiento? Claro, o sea, tienes esas ventajas. Y luego, pues, los inconvenientes, pues, los que tenemos todos, los del centro. Que ya sabes, pues, el tema de poder entrar con el coche. Yo pienso que estamos más vigilados que en zonas del extra radio, en cuanto a horarios, ruidos y... Pero bueno. Claro, porque no lo vivo. Yo aún así lo prefiero aquí. Sí. No, ahí tiene sus ventajas. Para mí es una falla en el centro, pero a mí es imbatible con cualquier otra cosa. Bien, Celso, estaremos más tiempo hablando, pero ya se nos pasa el tiempo hablando. Date cuenta que nos ponemos aquí y hay cosas que se me quedan, porque podríamos hablar de que tú has conocido hasta tres presidentes de Junta de Trafallera. Tres. Yo he conocido a Alfonso Grau, a Félix Crespo. No, digo como presidente. Ah, como presidente, claro, sí, sí, sí. Como presidente. Como presidente has conocido a tres. Mi primero fue Alfonso Grau, sí. No, ¿como presidente? Sí, sí, yo fui presidente. Mi primer año de presidente fue en el 2002. Ah, tú fuiste presidente en el 2002, siendo un chiquillo. Mi primer año, yo me presenté en 2002. Ah, anda. O sea, fui presidente en 2003, 2004. Entonces fuiste con Alfonso Grau, Félix Crespo. Correcto. Y el único que no ha sido es con Paco Lledo. Con Paco Lledo, no. Luego, con Pérez Fuset, con Galeana y ahora con Santi Ballesterna. No, no, con Galeana, con Galeana sí, claro, con Galeana. ¿Y Pérez Fuset no fuiste, claro? No, porque yo fui presidente 2000... Pero tú fuiste presidente el año pasado. Este año pasado, claro. ¿Has tenido dos presidentes? No, pero el año pasado estuvo Galeana solo. No. Fuset fue la anterior, ¿no? Fuset fue después de fallas. Fuset fue desde abril a junio. Ay, pues puede ser. Claro, y ha sido. Hostia, sí, 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 correcto, sí. Aunque haya sido tres meses nada más. Entonces han sido cuatro. Porque tú en el 2021 no eras presidente. No. Por eso. Tú fuiste el 22. Yo fui mi primer... O sea, mi primer año de la tercera... De la tercera tonga fue el año pasado. Claro. Por eso fuiste con... Tuviste a los dos. Claro, efectivamente, claro. Galeana durante el ejercicio. Sí, sí. Pérez Fuset hasta las elecciones municipales. Claro, estaba yo pensando en este ejercicio pasado. Sí, no, no, no. El año pasado. Yo hablo del año. Año natural. Por eso. O sea, te has conocido hasta cinco presidentes de Junta Trafellera como presidente. Alfonso, Félix. Sí. Pérez, Pérez, Galeana y Santiago. Y Santiago Guayester. Bueno, por exceso, gracias. Que ha sido un placer visitarnos. Ya he visto que aquí estamos como en nuestro casal. Sí. Y Juan Carlos lo ha vivido conmigo hoy en la tertulia previa que hemos hecho. En la que gracias por participar, por cierto, también. A vosotros. Porque cuando le dijo, oye, vamos a hacer esto, me dice Marta, dice, ¿lo hace el sol? Digo, ¿va a estar? Y dice, sí, pues mira a Juan Carlos. Del equipo. Cuando te quieras venir a una tertulia, te vienes. Cuando queráis. Todos los martes o miércoles, cuando hacemos la entrevista de Cuadro de Honor, en una falla, se viene Juan Carlos. Bueno, pues ya lo sabes, pocos presidentes y artistas tienes, ¿eh, Juan Carlos? Bien. Celso, gracias y hasta la próxima. A vosotros. Bien, amigos, hasta aquí. Hasta aquí este ratito que hemos pasado aquí con el Cuadro de Honor 2024 de la falla Guillén de Castro Triador. Os invitamos a que sigáis la programación y os emplazamos a la próxima entrevista. Gracias a Juan Carlos. Hoy Nuria no nos ha podido acompañar. Esperemos que se mejore para la próxima entrevista. Y hasta el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!